Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Un caballo de carreras Nacido para ganar Lo cuidan con mucho esmero Mas no se diga sueño Lo bautizó con el hombre Le puso el mezcalero Chihuahua tiene la fama De caballos muy ligeros El mezcalero llegó A quitarle el ojo con En un abierto aquel día El alazán les ganó En Mosquiz, Coahuila La gente se asombró Porque el fresero era un penco Decía que de lo mejor